¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T Noticias, yo soy su amigo Pedro y hoy martes 16 de enero, espero que su día esté siendo excelente y les agradezco que estén conmigo para ver el siguiente contenido. ¡Ay esta oposición amigos! Realmente dan risa, dan pena, pero sobre todo hay un cierto grado de molestia que vemos a la hora de estar buscando esta información, el poder decirle a ustedes amigos, ¿saben qué? Está pasando esto, ¿saben qué? Vamos a desmentir lo siguiente. Y como creen, el día de hoy hubo un suceso que la oposición, como buitres, andaban de carroñeros, y perdónenme la expresión por lo que voy a decir, esperando a ver quién caía muerto. El día de hoy, a eso de la mañana al mediodía aproximadamente, fue en la tarde si mal no recuerdo, ocurrió un accidente en las construcciones del tren interurbano de México-Toluca. Y quiero que vean esto, yo quiero que vean cómo Alejandro Moreno, sube las fotos, Lili Telles, el tren interurbano de México-Toluca avanzó hacia el piso haciendo burla, Santiago Taboada, el candidato para la jefatura de México, pareciera ser que se fue corriendo para ver qué podía grabar en ese momento. Max Cortázar, el encargado de la campaña de los enlaces con los medios de Xochitl Galvez, y vean ya el ataque y la guerra sucia, ponen la foto de esto. Ustedes amigos, mexicanos que nos ven, si esto lo ven ustedes en las noticias, porque va a ser interesante lo que va a empezar a pasar en los medios. Si los medios son inteligentes, y no son vendidos, y quieren todavía mantener cierto grado de credibilidad, no van a ser como estos estúpidos que están comentando todo esto. Vean qué dice Max Cortázar, no les da vergüenza proponer continuidad, Claudia Sheinbaum, partido morena, ya se les cayó el metro, se les cayó el tren interurbano, y se les está cayendo el país, la cuarta transformación no sabe gobernar, no les importa poner en riesgo la vida de los mexicanos, no les importa la verdad ni la libertad. Las los mexicanos ya despertaron, y aparece esto, y ustedes dirán, bueno y qué pasó, qué se cayó, cómo se cayó, falseó algo. Viene Alejandro Moreno, y el muy también le sigue la corriente a todos diciendo, una vez más Morena demuestra que su incapacidad es un peligro para México. Con su ineficiencia ponen el riesgo de la vida de los ciudadanos. Esa es la continuidad que proponen, por eso en el 24 se van, México merece más. Ya escuchamos lo que dice Lili Telles, diciendo que se le cayó el tren interurbano, en primer lugar no hemos visto ningún tren, para empezar. Y Santiago Taboada, escuchen la barbaridad que dice. Muy buenas tardes, estamos aquí en observatorio, en una de las escenas que no deberíamos estar viendo en una ciudad que se cae a pedazos. Ya se les cayó el metro, hoy se les cayó y se les colapsó una estructura del tren interurbano. Esto no puede seguir así. Esto es el reflejo del mal gobierno de Morena, de que las cosas en este gobierno están patas para arriba. No lo vamos a permitir y a esta ciudad le urge un cambio. Todo es campaña, amigos, todo es campaña. Incluso, no sé si Xochitl Galvez, ahorita vamos a revisar, vamos a ver si Xochitl ha comentado algo al respecto. Vamos a ver. Si es inteligente la señora, esperemos que esté callada y no esté comentando nada al regreso. Ahí vamos a hablar de este tema. Porque sí, amigos, callaron a Xochitl Galvez y se ardió, y se ardió, amigos. Ahí vamos a hacer un video al respecto para que vean. Ahí está, sí habló, miren. Continuidad es incapacidad. Claudia Sheinbaum, te pregunto. La empresa que contrataste. Tú contrataste a la empresa a la hora que se le cayó un trabe del tren interurbano. El gobierno de la Ciudad de México es responsable o no de ese tramo. ¿Otra vez descuidaron los protocolos de protección civil? Hace unos meses tú presumías la supervisión de la obra. Respóndenle a los mexicanos, te estoy hablando a ti, no a tus voceros. Bueno, ustedes me deben estar preguntando, bueno, ¿qué pasó? ¿Y por qué este tema, Pedro, qué? Ahorita le respondo. Ninguna infraestructura del tren urbano, del tren interurbano de México, Toluca, el insurgente, se colapsó. Se trata de una falla en la grúa que transportaba la dovela, no del colapso del tren. Y la fiscalía ya está investigando. Lo demás es puro show, como el de Taboada. Y acá vean, y está la evidencia, que es lo que nos interesaba. Televisa y TV Azteca son unos miserables, por decir que la estructura del tren interurbano México-Toluca había colapsado. Amigos, colapsar es que se venció la estructura porque no aguantó el peso. Si el puente se hubiera caído, perdónenme, ahí está. Si el puente se hubiera caído, solito, que se haya vencido algo, ahí sí diríamos, ok, ahí hay un problemota porque no debería estar sucediendo. La realidad, amigos, fue esta. Hay una grúa acá. Lo pueden ver acá. Vamos a hacerlo un poquito más grande, a ver. Ahí está. Si ven del lado izquierdo, amigos, síganme el mouse. Acá se nota cómo están moviendo y como que se cae, o sea, lo que se venció fue la grúa. Y es donde cayó todo esto. Pero no. A la oposición se le hace muy fácil decir, ¿saben qué? Hay carroña. Vamos a ver quién se murió para echarle la culpa al gobierno. A ese grado de necesidad está el PRIAN. No, fachos buitres, no se cayó un tramo del tren interurbano México-Toluca. O sea, una grúa se venció al momento de colocar una ballena, accidentes a cierto punto común en este tipo de obras. Y no registró personas heridas, no sean buitres. Aquí se ve mejor, amigos. Aquí se ve mejor. Y esto es lo que deben estar. Vean. Se nota cómo se vence y cae. Gracias a Dios no había nadie cercano de ese lado. No hubieron pérdida de vidas. Pero sí se tiene que investigar qué pasó. Porque efectivamente, esto no puede estar pasando. Pero amigos, esto no lo está construyendo la Ciudad de México. La Ciudad de México hace los contratos con las empresas que se dedican a esto. Y las investigaciones van a ir con dichas empresas para saber si no le están dando mantenimiento a sus unidades. Si el personal que está manejando cada uno de esos, de estas grúas es capacitada. Eso es lo que se tiene que investigar. ¿Por qué tiene, qué tiene que ver? Que venga ahorita a decir Xochitl Gálvez. ¿Tú contrataste a eso, Claudia? ¿Fue tu culpa porque tú lo contrataste? Espérate. Primero se tiene que hablar con la empresa que está a cargo de esta construcción y después vamos a revisar. Pero no. Les urge. Porque sabe que su candidata no hace absolutamente nada y le surge buscar algo que genere más bulla que su propia candidata. Y aquí está. Lo que no se esperaba es que hubiera una respuesta bastante grande de la gente. Y con evidencia. Y esto que dice Poncho Gutiérrez, en serio. A pesar de que no se reportan lesionados, los valientes grupos de rescate de Acción Nacional ya buscan entre los escombros con la esperanza de encontrar a alguien con vida. No habían personas. No había nadie cerca. Pero por ahí debe estar Acción Nacional y Marco Cortés guiando junto con Taboada a ver si encuentran a alguien vivo. A ese grado. Continuidad es incapacidad. Realmente, acá se muestra qué tan ardida está Xochitl Galvez y sobre todo toda la gente cercana a ella. Pues, ni corroboran información, ni se toman la molestia de verificar si lo que están diciendo es real. Están tan acostumbrados a mentir y la necesidad de regresar al poder es tanta que hacen lo que sea necesario. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Pregoneros 4T Noticias y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver el contenido y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, la 4T avanza aunque se arda. Que sigas teniendo un excelente día. Gracias. 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 Gracias.